El peligroso diálogo entre Juliana y Romina que debió interrumpir Gran Hermano el reingreso de Juliana Díaz alteró los ya convulsionados ánimos en la casa de Gran Hermano. La oriunda de Venado Tuerto fue seleccionada por sus compañeros para volver al reality, como parte de un esquema de repechaje que se completará este lunes, cuando el público elija a otros dos. Previamente, se habían sumado dos participantes nuevos Carla Latancio y Ariel Ansaldo, lo que tampoco convenció del todo a los hermanitos de la primera hora, y cuestiones polémicas de la fuera, como la obtención de Argentina del Mundial de Catar como la previa de la Navidad donde recibieron el saludo de sus afectos, tampoco atribuyó a calmar las aguas. Los ojos del público, de los participantes y, sobre todo, los de Gran Hermano están puestos en Juliana. Es que desde que volvió a poner un pie en la casa, rompió en reiteradas oportunidades una de las reglas más importantes de la casa. Se sabe que tanto los nuevos como los reingresos no pueden brindar ninguna información de la fuera, sin embargo la Santa Fecina se metió en problemas y fue castigada por el Big, que lo informó con un comunicado que leyó Santiago del Moro en la gala del jueves. Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder. Queda directamente en placa y no podrá nominar, informó el conductor de Telefe. Aun recibiendo este castigo, Juliana siguió hablando de más, brindando información sobre algunos participantes y sobre lo que ocurre una vez que les toca dejar la casa. Y si bien Gran Hermano no volvió a expedirse, si lo hicieron las redes, que piden su expulsión ya que este comportamiento altera el normal desarrollo de la competencia. Para saber esto habrá que esperar hasta la noche del lunes, ya que ni el domingo de Navidad ni el de Año Nuevo habrá programa. Luego, la de Venado Tuerto repasó un conflicto en torno a una remera y volvió a hacer alusiones a la fuera. Lo charlamos afuera, por eso no te puedo contar mucho. Colmo que no me la quisieron hacer a mí, pero en ese momento no me dijeron que tenía razón, señaló. Claro, querían mufarme a mí, conjeturó Romina, que se quedó pensando en esa información. No sé cómo había sido, pero eran todas cosas que nos dejaban a nosotras cruzadas, siguió Juliana, intentando limar las asperezas con la de Moreno, sabiendo que es una de las participantes más fuertes en el afuera. Después verlo todo es muy loco. No inventé lo del pantalón, pasó, agregó, ventilando otro dato al filo del reglamento. Mientras Romina recapitulaba en su cabeza y Juliana continuaba con su relato, Gran Hermano interrumpió el diálogo con su inconfundible voz y un mensaje tan escueto como contundente. Juliana, recuerden que está prohibido hablar de la fuera. Gracias, las dos participantes se quejaron al unísono, argumentando que no estaban hablando de temas prohibidos, sin embargo la transmisión se cortó y otra vez, Juliana quedó en el ojo de la tormenta. Juliana me agarra y me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí, dale. Y fuimos y nos sentamos ahí al lado de la pileta y nos pusimos a hablar. Y me tiró un montón de fichas, tipo así, ¿no? ¿Por qué esto qué? Y ahí me empecé a enroscar, ¿me entendés? Con vos, madre, lo que ya me venía enroscando por otras supuestas cosas. No, eso no fue mentoso, cuando salga a ver todo esto. Y mirá las cosas con cara de buenita. Me entendés. Y ella me abrazaba y me decía que me quería, qué sé yo, y me decía todas estas cosas. Y claro, boluda, ¿cómo no le voy a creer? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Sí, entiendo, porque a mí yo le quería a las chicas, digamos, a ellas cuando me decían. O, por ejemplo, lo que pasó con lo de la remera. Bueno, después lo pudimos charlar, eso no te puedo contar porque fue afuera. Pero fue igual como, como que no me la quisieron hacer a mí, pero en ese momento como que no me dijeron, bueno, sí, tenés razón. Pero yo también, yo no estaba. Ellos me querían matar como un farm a mí. Sí, yo sé bien cómo había sido la cosa, pero claro, ¿me entendés? Bueno, pero, bueno, pero ves, eran todas cosas que nos dejaban a nosotras cruzadas, ¿me entendés? Y, nada, y después ver cómo es todo, es como, pero, nada, es joder, no lo inventé lo del pantalón. No, pasó, 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 pasó. Y encima, después, pará, y encima, después. Usted se preguntaba a la Max y Ana, yo le pregunté, está vos por un pantalón, y aparte me hace le voy a preguntar a Max y Baricona, ay, ¿cómo me queda? Tú le preguntas a Teadito, Teadito. Y encima, después me dice, y encima, después me dice, Cata, me dice, gorda, dice, ¿no habrá sido que yo le pregunté las ropas, no sé qué, la, la? Y yo digo, no, no, no. Juliana, recuerden que está prohibido hablar de la fuera. Gracias. Estamos hablando de lo que pasa. El otro día me cagaron a pedo bastante fulero, boludo. Me re cagaron a pedo. ¿De la profesión media? Sí, no sé cuándo fue la primera vez que me llamaron. Especialmente fulero.